Y ahora vamos a contextualizar lo que está pasando en el continente africano, puntualmente en Sabia, que es uno de los países que entró en suspensión de pagos debido a la pandemia del COVID-19, y quien salió al rescate de esta nación fue justamente el Fondo Monetario Internacional, con un crédito para poder solventar su economía, un crédito por más de 1.300 millones de dólares para asistir al golpeado país africano, y esto fue informado por el presidente Zambio, Hakainde Hichilema. Ah, claro, él explicó que el programa de línea de crédito extendida se va a implementar durante los próximos 38 meses. Esto fue afirmado a través de su red social, la red social del presidente, y dijo que este programa respaldado por el Fondo es vital para garantizar un entorno macroeconómico sostenible en la que se puedan y deban generar dividendos socioeconómicos significativos para todo nuestro pueblo. De esta forma busca subrayar la necesidad de reducir y restringir la deuda dentro de niveles sostenibles, y por eso se aprobó este crédito por 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.